Sufro de un aborto espontáneo, corro al hospital, bueno, no corro, mi madre me auxilia porque yo pierdo el conocimiento de mi casa, de sangro, estoy en el baño, quedo inconsciente, mi madre me lleva al hospital inconsciente para que me dieran atención médica. Cuando llego al hospital, pues me hacen un legrado, tienen que anestesiarme para hacerlo. Por ejemplo, estando en el quirófano saliendo del legrado, me hacen un interrogatorio, lo que no comprendía en ese momento, por qué me estaba haciendo un interrogatorio una persona vestida de azul. En El Salvador los médicos se visten de blanco. Entonces, yo estaba inconsciente porque estaba despertando de la anestesia. Y solo me recuerdo que un hombre me dijo, ¿cómo te llamas? Yo, Cristina, no dime tu nombre completo, Cristina Quintanilla. Y me dijo, Cristina Quintanilla, tú estás acusada, tú estás detenida desde este momento por homicidio agravado. Cuatro años de prisión, perder contacto con mi familia, luego salir de la cárcel y exponerme a que toda la gente dijera, es una asesina porque mató a su hijo. Y luego, cuando se llama, 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 se Gracias.